Más asuntos tenemos esta noche. Pasado mañana domingo, Societad Civil Catalana organiza en San Vicenç dels Orts, en una localidad barcelonesa, una concentración en defensa de nuestros símbolos y nuestros derechos. Será como decimos a las 12, en la plaza de la vila de este municipio catalán, para exigir el derecho de todos a usar las banderas que nos unen. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña el responsable de eventos y movilización de Societad Civil Catalana, o sea que Sixto Cadenas, cuéntanos en qué consiste esta concentración de pasado mañana domingo en San Vicenç. Bueno, esto es la segunda parte de una campaña que comenzamos en Vilanova y la Geltrú hace unos días y que vamos a ir realizando en diferentes municipios y que tiene por objeto el reivindicar la presencia de los símbolos que son de todos, las banderas, en fin, todo aquello que represente, que las instituciones están obligadas a tener precisamente para garantizar que tanto las instituciones como el espacio público, todo el mundo se siente representado y efectivamente sea de todos, que son instituciones de todos, que no son de parte. Esto se produce porque tanto en algunos ayuntamientos que han hecho desaparecer las banderas y no ponen ninguna precisamente para no tener la bandera española, que es la bandera de todos, como en otros ayuntamientos que han sustituido todas las banderas por una bandera que es la estelada, que es una bandera que ya ha sido reconocida ya por todos definitivamente como una bandera política y de parte. Y nos parece muy grave que las instituciones y el espacio público que es común y que es de todos, pues carezca de esta simbología que es la que además defiende nuestros derechos, los de todos, no solamente los de unos y de los de otros. Y sobre todo porque la ausencia de esos símbolos o la sustitución por otros símbolos distintos que para nada son comunes, hace que se excluya una parte importante de la sociedad de ese espacio común y de esas instituciones que son comunes. Y por tanto, pues es la única manera que tenemos de denunciar esas situaciones anómalas que se producen porque la manera de que el proceso vaya avanzando y que al final, claro, la visualización del espacio público tiene un color distinto y al final la gente se convence de que eso es lo natural, cuando es absolutamente todo lo contrario, estamos intentando cambiar, que efectivamente el espacio público recupere su su armonía y su sintonía y su color, que es el adecuado que corresponde para que todos estamos, pues tenemos que estar cómodos en nuestro espacio común que debemos de compartir todos y entre todos. ¿Por qué habéis conocido la localidad de San Vicenç dels Horts? Bueno, tiene su explicación, también es verdad que tiene una particularidad, que allí fue alcalde hasta las pasadas elecciones. Orión Junqueras, ¿no? Orión Junqueras, efectivamente, dejó de ser alcalde para ser conseller. Entonces, bueno, tiene las simbologías, es fruto de que efectivamente es un ayuntamiento que no pone las banderas, Orión Junqueras era de los que promovía que los otros ayuntamientos donde regían ellos se pusieran la estelada y se sustituya. ¿En el ayuntamiento de San Vicenç ponen la estelada? No, 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 allí no ponen ninguna bandera, que también es una manera, es decir, no solamente es, insisto, no solamente es que se sustituya unos símbolos por otros, sino que además, que también pasa, que es una manera también de hacer ese tipo de campañas necesarias para mantener ese proceso en la tensión, es retirar los símbolos. Es decir, ahí en San Vicenç dels Horts hasta ahora no hay ninguna bandera. Precisamente para no incumplir la ley de banderas. Pero esto el Orión Junqueras ya lo hacía bien, que es lo que suelen hacer, suelen hacerlo muy bien. Provocan a que todo el mundo incumpla la ley, pero ellos se reservan mucho de hacerlo, ¿no? En vez de colocar la estelada, que eso le hubieras provocado una situación de ilegalidad, él no coloca la estelada, pero quita todas las banderas para no tener allí la bandera española, que es la que corresponde también conjuntamente con la señora y conjuntamente con el municipio y la europea, que son las obligatorias en las instituciones, que son de todos. Insisto en subrayar esto de todos. ¿De todos? Claro, cuando tú estás excluyendo, cuando tú estás quitando los símbolos que son de todos, lo que estás haciendo es excluir a una parte de la sociedad que se siente cómoda en ese espacio público, que es absolutamente de todos, y en las instituciones también, claro. Guillermo, tú sabes que en Cataluña somos...